¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les tengo un truco para que activen el modo calacas señores Así es, pueden convertir a todos los zombies que estén ahí cerca en calacas Y bueno, pues van a tener como una rondita de esqueletos bastante chistosa Realmente es un historia bastante padre y muy sencillo de hacer Lo único que necesitamos para hacer esto es tener construido el arco Ok, ya una vez que traigamos el arco, si no saben cómo hacerlo se los dejo ahí en la pantalla Podemos pasar con el siguiente paso Ahora señores lo que tenemos que hacer es encontrar como tres lugares específicos Donde tenemos que disparar esta flecha para que salga un cráneo Este cráneo nos va a aparecer justamente en la parte donde está la sala de comandos Enfrente como de la estatura hay una silla ahí que está vacía En esa silla señores van a aparecer los cráneos que necesitamos conseguir Tiene que ser un total de tres Bueno, pues la primera localización señores se va a encontrar justamente ahí cerca de la sala de comandos Donde están las puertas de la parte superior de esta sala, ok Tenemos que venir a este lugar y fíjense bien la localización señores Les voy a repetir incluso en cámara lenta Para que vean donde, es como en esa esquina donde termina el barandal No es en la puerta, no es muy a la derecha Es justamente como ahí en donde termina el barandal Y se convierte como en parte de la pared Fíjense también en la explosión que se genera justo cuando yo aviento el flechazo Se genera como una explosión medio extraña en la parte como de la derecha, ok Esto es importante, tienen que salirles eso y tienen que escuchar el siguiente sonido Si no les sale algo así como lo que acaban de ver en pantalla es porque lo hicieron mal Y tienen que repetir o no lo van a poder conseguir, ¿sale? Y una vez que tengamos eso, bueno, pues nos venimos a la zona donde les había comentado que iban a aparecer las calacas Y debemos de ver que ya tenemos nuestro cráneo Si ya tenemos nuestro cráneo, lo hicimos perfectamente y nos vamos con el siguiente, ¿sale? Si ustedes no quieren regresar a ver si ya está el cráneo y confiar en lo que hicieron Bueno, pues pueden continuar y saltarse como ese pequeño paso de verificación, digamos Pero bueno, vamonos con el siguiente El siguiente se encuentra justamente en la zona donde está el Mule Kick Tenemos que disparar justamente ahí en esa esquina donde están como, pues unos archiveros, ok Fíjense muy bien la localización, señores, para que no se equivoquen Y nuevamente fíjense también en la confirmación de esta como explosión rara Que nos permite ver si lo hicimos bien o mal, ¿sale? Entonces disparan ahí, consiguen esa calavera y nos vamos con la siguiente La siguiente y última calavera se encuentra justamente donde está el Double Tap, ¿ok? Ahora, tengan cuidado que siempre la tercera En este caso esta fue la tercera, lo pueden hacer en el orden que quieran Pero la tercera que escojan es un poco difícil a veces como de escuchar porque el sonido cambia La localización es justamente esa que están viendo Es como atrás, hay un pequeño como cráneo ahí No es en el cráneo, es atrásito del cráneo como en la pared que está ahí atrás Fíjense bien en la localización para que no se vayan a equivocar Yo en esta zona siempre he hecho unas 3 o 4 flechas, la verdad Para estar seguro si no está dando vueltas de como menso, ¿no? De que ahí no lo active, que no sé qué Entonces unas 3 o 4 siempre queda, con eso queda ya más que seguro Y bueno, pues ya cuando tengan sus 3 calaveras nos regresamos a la zona donde se había dicho Y deben detener los 3 cráneos Apretan el botón de acción en estos cráneos señores Y los zombies se van a convertir, pum, en unas pequeñas calaquitas suculentas, ¿ok? Esto es por tiempo limitado, o sea, no es infinito Después de más o menos una ronda aproximadamente se les va a quitar como este efecto Y bueno, pues ya, ¿no? Es prácticamente una chistosada que está bastante divertida hacer De repente agarras un típico vato que no se sabe qué está pasando Le prenden las calacas y va a hacer así como video reacción prácticamente, ¿no? O sea, muy, muy chistoso Realmente aplicárselo a gente que no sabe este truco está bastante padre Pero bueno señores, si les gustó este video no olviden dejar su like y compartirlo A quien no se lo sepa Obviamente primero trolelo y después se lo enseñan, ¿no? Pero bueno, pasen al chido señores Cuídense, yo soy el tío B, síganme en Twitter Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós